Bienvenidos, soy Lohortankar, os prestamos un nuevo vídeo y por... ¿esto? ¿no tenéis World Finals? Por petición popular, es decir, Iván, voy a hacer el torneo de Nueva Delhi. O sea, el de Europa, más o menos lo dejamos por perdida, ¿no? No, no, porque aquí podríamos ganarlo, fijaos. Bueno, pues vamos a ir al torneo de Nueva Delhi, que es el que ha elegido Iván. No había votado a nadie, así que ya. Pues juego yo, o sea, voy a jugar en este. No sé si era tan fácil como el otro, en teoría debería serlo. Que bueno, fíjate, gané todos posiciones y cero, pero voy a ser un poquito el micro. Con este hombre, ¿cómo se llamaba? Con Zahiri, creo que ahora sí me costó un poquillo. Peter Mann, Dave Hals, Julien Dean, Lortankraus, Deniso, Joaquin Meza, Cuello, Itomonobu, Komuro. ¿Otro español? ¿Puedo haber otra de final española? Puede haber. Y a ver, que no me acuerdo cómo voy en ranking. 64, voy hoy, no está mal. Y si ganamos, fíjate, atentaremos este seguro. Si ganamos, ¿cuántos puntos ganamos? Espera, voy a mirar un momentito de él. Información del torneo. Campeón 180. No. A ver, 180 ganamos. Y estamos a 180.300. Nos pondríamos el 59. O... Sí, bueno, depende que haga Peter Mann. Venga, vamos a jugar el partido. Contra Julien Dean, un chino. Creo que irme enfrente a él en los primeros torneos. Ah, y tengo que mirarlo de entrador de saque, sí. Tengo que mirarlo. Bueno, el caso es que no sé si merece la pena, no. Eh, en principio, voy a esperar. O sea, no voy a hacer lo del este. Y si veo que con Nadal o alguno de estos ya me empieza a costar un poquillo, voy a... Voy a coger un entrenador de saque y volea. Claro, el caso es que mi objetivo es tener la mejor derecha de todo el... No de todos los juegos, sino de todos los que hay en el ranking. Entonces, en mi otra cuenta, tengo un buen entrenador. Y tengo... ¿Cuánto era? Ahí va, qué mal le he dado. Uff, se me hace extraño ver el color de esta pista. También hace un tiempo que no juego. Se hace un... Tampoco hace tanto, ¿no? Y en mi otro personaje, como estoy diciendo que cuando se me olvida y me cuesta luego recordarlo... Tenía, si no recuerdo mal, noventa y seis o noventa y siete de derecha. Y creo que era la mejor derecha del circuito. No sé, no me... Me resulta extraño ahora jugar así, no sé. Será el color de la pista o... O a lo mejor el color del personaje. Y no sé si lleva mucho tiempo con este personaje. Uy, qué mal le he hecho. Se le iba a pegar a voto pronto. Nada, treinta. Bueno, parece que... Algo... Algo se nos está... Se nos está costando. Tanto como Zairinov... Ahí va. Es que como me echo hacia delante... Vale, ahí lo he hecho mal. Son esas bolas que me echo hacia delante. He hecho así para dar... Para darla en medio... ¿Va a subir la red? ¡No! Ay, siempre le doy a tirarme hacia la izquierda. Y cuando va muy al centro... La cago, siempre. A ver... A ver... No sé por qué estoy como con muy poca paciencia. A ver ahí... No, vale. Tengo que probar a subir un poco... Porque de dos puntos con esta gente... Como que siempre tenemos la hora de ganar. Pues debería probar... Porque así normalmente entreno... Y gano más rápidos puntos. Oiga, qué bien ahí. Esa me ha molestado un montón. Qué bien ahí. Recuperado. Qué bien. O sea, fíjate que no quería subir la red así... Pero... Oye... Me ha salido. De Nosteney contra las cuerdas. Fíjate dónde estaba la red... Dónde estaba... Golpeando. Le hago un chacé... Hacer corriendo y hala. La verdad es que este golpe no quería hacerlo. O sea, quería pegar el golpe normal y... Y luego ya subir a la red. Saca, vamos a ver qué tal. Con sacando a ver qué tal es, vamos. Bueno, yo creo que el saque, pues... Sacar nunca ha sido de mis fuertes. Madre mía. Bueno... Me dejó este juego. Tampoco lo es en la vida real. Ahí le da muy pronto, sí. Lo he visto. Y yo creo que mientras no nos pueda responder con un resto ganador... El saque va bien. Tentar fuerte a lo mejor al revés o al cuerpo... Ya veré. Porque sé que ahí no puedo hacer. Y entonces es probar y... Ahí va, qué mal le he hecho. Este tío la verdad es que... Corre de esquina a esquina... Vamos. No sé cómo lo hago. O cómo lo hace. Fíjate. Ahí me ha pillado. Ah, lo he hecho mal también. No me veo jugando de manera fluida. Por ser así. No estoy jugando... No me parece a mí que estoy jugando bien. Y tampoco necesito esforzarme por suerte demasiado con estos. Son... En teoría son fáciles. Claro, es... Es lo que tiene. No es lo que tiene. No sé, la play, no sé. Yo si puedo tener días malos. Pero lo que está claro es eso. Ah, qué mal... Pero qué he hecho. Me dio completamente a otro lado. No, soy tonto. Me está ocurriendo mucho eso de querer adelantarme demasiado al golpe. Poder pegarlas toda derecha. Ahí he pagado por... Por intentar terminar el punto rápidamente. Bueno, ahí está. Un cortado sencillito. Lo que voy a decir. Normalmente... Aquí no se puede tener buenos o malos días en la play y eso. Está claro que no siempre te encuentras igual. Entonces, claro. ¿Qué he hecho ahí otra vez? No estoy haciéndolo. Bueno, bien. Bien. Madre mía. Entonces, claro. No necesito la misma exigencia con uno de estos que con Nadal, por ejemplo. Que a Nadal no sé por qué le ganan muy fácil. A los otros le ganan muy fácil. Uy, qué mal estoy pegando, ¿no? Bien, 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 bien. Con este tío no necesito forzarme demasiado. En teoría. Porque si me está costando un poco. Pero... No requiere la misma... Intensidad. Este hombre que... Nadal. Claro. A Nadal te cuesta mucho más hacer un punto. Le pego con la caña. A este no. A este hombre... Le he hecho y le he pegado con la caña. Le he pegado, me quería decir. Ahora es que... Es que aunque no lo parezca... Uy. Eh... Jugar y comentar a la vez. Intentar comentar y sacar de mano. Y eso es complicado hacer las dos cosas a la vez. Me acabo de acuerdo una cosa. Que ya salió el primer... El primer vídeo... Vídeo trailer. De Monster Hunter 4. Ultimate. O Monster Hunter 4G en... En este... En Japón. Ojo que bien. Me estoy volleando ahora mismo. Estoy volleando. Gano los puntos rápido y... Bueno, ningún problema. También la velocidad... La bola no va con mucha velocidad. Estoy subiendo momentos... Que me está dejando un poquito fácil. No. No voy a subir. Entonces... Y hombre... Por lo que he visto... Me parece que tiene muy buena pinta... Madre mía. No tiene mala pinta el juego. Yo me voy a comprar seguro. Se lo tengo claro. Todavía queda para que salga. Madre mía. Madre mía. Para hacer el tonto. Es que... Es que... Y bueno... Se confirman... O sea... Los del... Monster Hunter 4... No. Siempre... Están confirmados automáticamente. Es decir... Siempre cuando se hace una versión más completa. Entre comillas. Que lo que se suele hacer para estos juegos. Y no van pocos. Se... Meten... Contra el monstruo nuevo y eso. Que al fin y al cabo. Aunque... A mi me guste mucho... Aunque me guste mucho Monster Hunter. Y... Critico muchas veces... A Call of Duty. Una de estas. Por tener entregas anuales. Monster Hunter. En Japón. Es prácticamente... El Call of Duty. O sea... En... 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 Sacan un Monster Hunter al año. Prácticamente. En... Allí. Y no son... Historia distinta. La mayoría de los Monster Hunter. No tienen... No tienen historia. Cambian. Los mapas. O sea... Cambian mapas. Se añaden dos armas nuevas. Que bueno. Claro. También cada arma. Se añade un tipo de arma. Esa a lo mejor deriva en cien armas distintas. Y cambian y diseñan algún monstruo. Y claro. Muchas veces prácticamente. Lo que critico yo de Call of Duty. Es esto. O sea. Es eso. Es... El... Innovar poco. Claro. Pero... A mi... Por ejemplo. A mi... Monster Hunter. Junto con Dark Souls. Y Top Spin. Son... Las que... De los ojos como me gustan. Ojo. Que me estoy boleando. Por dios. Esto que no... No me... No... No puedo criticar. Esto es... Y... No puedo criticarlo. Y... Y... Y desmentir que Monster Hunter lo es. La verdad es que me da cuenta. O sea. Es una cosa que... Hombre. Esta... No esta bien y esta mal. Por una parte esta mal. Porque... Los... Ay. Los... No se cuantos costaran. También es para terceses. Que son mas baratos. El dinero que te gastas. El dinero que te gastas en un juego. Por el que es para cocaine. No que no. Un... Claro. Es que un juego de matar monstruos. Bueno. A mi claro. Como me gusta Monster Hunter. Yo pienso que tiene mas innovación Monster Hunter que Call of Duty. Tampoco juego nunca Call of Duty. Y no lo conozco mucho. Entonces. El criticar. Seguramente hay alguna cosa que falle. O sea. Que no lleve razón. ¿Por qué? Porque si no lo juego. No. Normalmente no puedo saberlo. Puedes decir algo sin... Sin conocimiento. O sea. Sin decirlo. Sin saberlo. Vamos por nada. No. Yo pienso que... Los accionarios. No. Los accionarios. Yo creo que esta nivel de trabajar. Es uno de... Los Call of Duty. Y eso. He visto poco los videos que veo de... De Danix. O de un amigo cuando lo pone. Por lo que yo veo. Son escenarios que si están bien. Pero son muy pequeños. Monster Hunter. Son mas grandes. Pero me parece que están menos detallados. Menos. Me parece eh. No. A lo mejor me equivoco. Mientras que los monstruos. Yo pienso que es mas complicado. Tienes que diseñar el monstruo. Tienes que diseñar el monstruo. Y darle una IA. O sea. Una inteligencia artificial. Completamente distinta. A otro. A otro. A otro monstruo. Entonces. No se si. Yo supongo que tendrá mucho trabajo. Y creo que tendrá mas trabajo eso que. Que crear. Ya empezamos. Que crear. No se. A lo mejor. Es que no se. Que hay. Los zombies esos. Yo que se. O. Los ghosts esos. No se que eran. Si eran fantasmas. O que me dijo. Dani. O sea. El de Dani. No se. No me acuerdo. Que me dijo algo así. No se. Yo pienso que. Tendría mas. Trabajo. Ah. Yo pienso que. Tendría mas trabajo. Claro. Como no nos hace infaciar. Ni ese. Hombre. Yo se que. Monster Hunter. Tanto. Monster Hunter. Como Cloud Duty. No innovan mucho. Y hasta el final. He llegado ahí. Y yo creo que me repito. Vinte veces lo mismo. Eh. Estos vídeos de. O sea. A mi esto de criticar. A los juegos y eso. No es algo que me guste. Porque entiendo que hay gente. A la que le gusta. Y hay gente que tiene. Como una obediencia ciega. Por decirlo así. A cada juego. Yo por ejemplo. Prácticamente. Tengo una obediencia ciega. Monster Hunter. Lo que pasa es que claro. Hay que ser realista. Y entender. Que si es un juego. Que saca una saga normal. Y tiene poca innovación. Hay que verlo. O sea. Me puede encantar. Pero hay que reconocerlo. O sea. Lo que es verdad. Ahora claro. Como la gente. Que criticamos. A lo mejor. Que se compran. Call of Duty. Black Ops 1. Black Ops 2. Y Ghost. Yo si pudiera. Me compraría. Monster Hunter. Monster Hunter 3u. Monster Hunter 4. Monster Hunter 4u. Madre mía. Madre mía. Ahí va. Ahí va que llega. Monster Hunter 4u. Si pudiera. Porque no salen en España. Y claro. Es. Es lo mismo. A ver. Esperad. Que creo. Lo he repetido. Y ahora sigo. Pero creo. Yo. Yo. Yo pienso que. A ver. Al final. En todo esto. Lo conclusión. O sea. Lo que quería decir. Yo no es otro dinero El que te gastas para cada juego Vale por un Tendría que valer por un juego que sea Innovador con respecto al anterior O sea que siga siendo El mismo juego pero que tenga cosas nuevas A mi me parece que a lo mejor Es muy poco Lo que si me gusta Monster Hunter Es para los que veteranos O para los que no hayamos jugado en PSP como yo Los que no Que Como se dice Cuando traes algo del pasado O sea Recoger por decirlo así Los monstruos del Monster Hunter 1 Monster Hunter 2 Monster Hunter de estos de PSP o PlayStation 2 Y meterlos en los nuevos Para la gente que ya sea Para la gente que sea Veterana pues yo creo que la ilusión Volverá a matar a uno de los que ha matado antes Y para la gente que no Por ejemplo como yo A mi me hace ilusión Matar un Monoblos Que era como el Diablo Pero con un solo Con un solo cuerno O alguno de esos A mi me hace ilusión Y fíjate en este van a entrar Y por eso yo pienso que debería haber Más innovación Creo es que tampoco Es que no sé cómo decirlo O sea es Es que es complicado con todo O sea De estar jugando Que al final estoy jugando Sin jugar Por decirlo así Estoy jugando así Y tener que pensar a la vez Intentar decirlo todo Porque tampoco quiero sonar Como si fuera un hater De Call of Duty No lo soy No lo juego y punto Respeto a la gente que lo juega Y a quien se lo compra Ahí va otra De la misma Ay ¿Para qué me he puesto En la edita de atrás? Y ya está A mi me parece A ver Es eso Es que No quiero meterlo en un lío Porque Si os digo la verdad Mientras he estado contando No quería acabar ya Porque no me está explicando bien No os he contado nada No me he explicado O me parece a mi al menos A lo mejor luego veo el vídeo Y me parece que está bien Pero Es que no Al estar comentando esto Yo creo no A lo mejor No he conseguido Razonarlo bien O O que lo consigáis entender O intentar llegar Intentar entender Completamente mi mensaje De la manera que quiero decir O sea Pero bueno Esa es mi opinión Cada uno es libre Y si te gusta Cada uno te gusta Mostrar gente Y te quieres comprar todos Cómpratelos todos No hay ningún problema Y Y hasta Es que Es complicado explicar Lo que quiero decir O sea Viene siendo que Que por ser Más o menos Por decir Más o menos Si a lo que lo pienso Es como decir Que no hay que ser fanboy O fangirl Es decir Que tienes una Obediencia ciega Como he dicho antes Tienes una obediencia ciega Hacia un juego Te puede gustar Todo lo que tú quieras Pero Hay que entender Que no Ningún juego es perfecto Ay Pero bueno Pero si es que Es que estoy haciendo ahora Unas tonterías Y eso Vale Voy a cambiar De tema rápidamente Porque es que Me estoy enrollando Me estoy haciendo un lío No se ni que estaba diciendo Y eso Y a ver Ah vale Si el Monster Hunter A ver El vídeo Que contenía A ver Subespecies Los antiguos De los monstruos Que había en el 1 O sea en el Monster Hunter 4 Como me diga Perdón No se como se llaman Porque si te digo La verdad Los nombres No me los conozco Y decirlos No me lo digo mal Estaba Tetsukabura Que creo que era La araña Ahora Por lo visto Hay una subespecie Que es de hielo El tiburón El tiburón El tiburón anfibio Este que había Que creo que era De agua o de hielo Ahora está de tierra Ahora está en tierra Bueno Venga ya Por Dios Por Dios Hijo Pero Se va a rematar una bola Vale Ya está Ya hemos perdido el punto Está gracioso 19 golpes El punto más largo Fíjate Y No se como se llama Es uno como de roca Que me recuerda El Urogán El Urogán Lleva dos colmillos Y hace una carga No se como se llama Tiene ahora Como un Es prácticamente Un Urogán Porque hace como de roca Y creo que también Vivía en la lava Creo Y ahora han hecho Una nueva La subespecie Que parece que está Como oxidado Luego vuelve En el monoblos La ratia Claro que estaba ya En el 4 El ¿Cómo se llama? Remora No remora No es parecido a remora Es Cephalos Algo de eso Es uno que parece Un montiburón alado Que vuela Es marrón Remora Remora O algo así Es parecido a remora Y es un monstruo Que salió en los antiguos Monster Hunter Ha salido un nuevo monstruo No sabe nada de él Solo que es Una especie de mezcla De Es un Weaver volador Que atacaba una ratia Y lleva una cresta O sea Parece ser Que es muy ágil Es decir A ver Es un Weaver volador Creo que Parece que es verde Del negro Claro Pero como se ve Como un sombras Para que no se vea Como es el monstruo Pues se ve poco de él Ehhh Hando una doble falta Que nos ha regalado Lleva una cresta En la cabeza No Lo más que una cresta Es como un cuerno Y parece Muy ágil O sea Tipo Tigrex Tipo Tigrex O una alca Kuga Y es el único Que se ha visto Y la cresta Por lo visto A lo mejor Cuando se cabrea Le sale Creo que es algo de eso Pero claro Se ve en dos segundos suyos Luego También han hecho ¿Cómo se llama? El mono Que al principio Creo que fue la Karatu Que se pensaba Que le iba a ser La Karatula O sea El monstruo insignia Bueno Es que más lo he hecho Del juego O lo o lo o lo Como se llama Va a tener Una subespecie Creo que también Es de hielo No Electrifica Que me diga Perdón Electrifica Y Y es como Y era blanco Y negro Si no recuerdo mal Luego La nueva araña Que nos lo he dicho Es también Electrifica O sea Te paraliza No sé si Una o la otra Lo hacía o no Cuando vamos 15-40 Vale O sea 40-15 punto partido Y que más había Ah ya está Hemos ganado el partido Y luego Por último No sé si es una Subespecie o no Pero salía Sagaru Mayara No sé Como se llama Era uno Que es un Monstruo Que es femení Que es una tía Que en realidad Es mujer Y es un bicho Con una cola gigantesca Así grandísimo No sé como se llama Creo que va a tener Una nueva subespecie Lo que pasa es que Como no lo conozco Pues no he visto Si era subespecie o no Y ya está Hasta aquí el primer vídeo Se metió una charreta buena No sé si me he explicado bien En lo que he dicho Lo de Monster Hunter Y Call Duty Y eso Si no me he explicado bien Ignorad lo que he dicho Estadísticas Ahí lo tenéis Y Y esta Hasta que Me termine el capítulo De aquí Bueno como es un poquito corto Ahora mismo se me complica Un poco en la segunda ronda Voy a cambiar otra vez de ropa Contra Peterman Y la verdad es que No sé que más decir Con lo de Con lo que estaba diciendo Esto de De Call of Duty Monster Hunter La verdad es que No me he quedado No me he quedado Como quería Como ya he dicho Está a punto de Empezar el vídeo nuevo Porque no quería decir eso O sea No he conseguido No he conseguido Decir lo que yo quería Y Y se me han dado ganas De cortarlo Y empezar De nuevo A ver Vamos a cambiarle Al día que ya hemos llevado Philaka Swiss Nike 3Style Joder es por dios Alewey Alien The Sync Llevamos Qualys A ver Nike 3Style Alewey A ver Que lleva de Que había De esta marca Vamos a llevar Esto que es original Vamos a llevar Una camiseta También De Alego De Alego Guay Ay Ay Mira casi No tenemos Asi antes A ver Que tal Queda en blanco A ver Y en negro No Esto va a ser en blanco Y esto Una sudadera Por dios Yo no podría Jugar así Al tenis Yo soy yo Que no podría Jugar así A mi Me parece horrible Jugar con pantalón Largo Y camiseta Larga Mucho Frio tiene que hacer Yo en negro En negro Lo que hago Es calentar Con Espera A ver Un momentito Caliento con Con A lo mejor Un forro polar De algún pantalón largo Y luego ya Luego yo una vez caliento Y me quito a todo No me gustan Mucho las zapatillas negras Pero oye A ver Llevamos la Heard Radical ¿No? La Pains La Pains Para hacer la comida A ver Covalis Alien The Sin Aveberry All the White A ver ¿Qué color es ahí? Negra ¿No? No Pues no voy a llevar nada Nos quitamos las Las muñequeras Corte de pelo A ver No A ver Covalis Aveberry All the White Y oye ¿Por qué es azul Y esto? ¿Por qué es Así? No Lo voy a llevar así A ver Que tal Lo voy a probar No sé Yo me veo Un poco extraño Hoy Bueno Da igual Ahí tenemos La nueva ropa De este hombre En el siguiente En el siguiente capítulo Juegamos contra Peter Y ya veré Que se me ocurre Contar Y que no Es una tontería En serio Que no me gusta nada Y ignorarlo Por favor O sea Ese A todo esto Se oye Algo de fondo Lo dudo Porque tengo Tengo el volumen Muy muy bajo A ver Este entrenador Voy a mirar un momentito Voy a coger a un entrenador Pero voy a cotillear A ver Cierra y resistencia Drive y revés Drive Reflejos Potencia Reflejos Potencia Drive y revés Lo que tengo Ahora que me daba Drive Revés Mi resistencia Y una ¿Cómo se llama? Renata Pogneroba Saque Reflejos Y volea Fíjate No sé Reflejos Potencia Me daba 10 Fíjate Me daba 10 de potencia 10 de reflejo Está muy bien Freelander Resistencia Más 10 A ver Cuanto tengo ahora mismo El que tengo ahora Cuanto me da De revés Y de derecha 8 de revés Y 8 de derecha ¿No? Hmm Y 9 de resistencia Y este me da 10 de revés Y 6 de O sea 10 de 10 de Drive 6 de revés Nube de resistencia O sea Y de resistencia ¿Y alguna habilidad especial? Vale A ver si no está mal Este A ver este Vamos a ver que tal Saque Fijaos Saque más 11 Y reflejo Más 13 Este sería muy buen Entonador Si Pero No No es que no me convence De verdad En Saque y reflejo Me lo diría mucho Pero pierdo Demasiado Drive Y revés Velocidad Resistencia Me da Fíjate 12 de Velocidad 12 de resistencia 7 de Reflejos Y 4 de Revés Hmm Pues voy a coger Por Freelonder Con buena Estrenación Vale Vale Bien Voy a coger A este Y en el siguiente Capítulo Ay Vamos a estrenarlo A ver Venga Ay Bueno El final del vídeo Se ha alargado Siempre se alarga Con esas cosillas Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!